Este es mi pueblo. Es el pueblo más bonito del sur de España. Durante y después de la guerra civil, se pleaba mucho. Hay familias que todavía guardan rencor. Todos los días te quiero aquí en el cuarto, todos los días. Y como fallo un día, voy en busca tuya. Y como no estés tú, como no estés tú, el que hay allí lo mato. ¿Pienes que me cagas tú de guardia, tío? Sí, sí. No, no, no. Cuando mataron a Antonio Loma, no solo era acabar con el último maqui, sino también mostrarlo. Entonces, volver a sacar esa procesión, ese trofeo del último maqui muerto, va a volver a dividir. Entrégate. Entrégate. Y abrió la puerta y no se entregó. Y luego volviendo para allá. Antonio, par fuera con las manos en alto. ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! Tenía en el cerebro dos agujeros así. El último, el último alcalde franquista fue yo. Es que la gente habla de la crueldad de la Guardia Civil, pero la gente de la sierra fue más cruel que la Guardia Civil. Levanta polvareas. No, eso es poner las cosas en su sitio y reconocer que son personas, que no son perros. Que yo ya le he dicho a Antonio dos o tres veces, que si no le hubiera pasado aquello, que él, que él sería, como yo, otro pacífico. ¿Qué le dices si te hago la pregunta de desconsumir lo que pasó con tu hermano? Que no has hecho nada, que no has hecho nada. Ahora vas a hacer. Ahora vas a hacer, hombre. ¡Entro! ¡Venga para dentro, hombre! Sí, sí, llorad, llorad ahora. Llorad ahora. Todo esto no va a empezar. ¡Vámonos para el pueblo, señores! Y ahora les voy a contar la historia de mi pueblo. Así es como todo empezó.